Fue muy extraño. ¿Qué tan extraño? Tan extraño como encontrar un humano que no le gusten las mazorcas. ¿De qué hablas? De este wallaby. Normalmente veo wallabies, así o así, pero este wallaby es blanco. Vaya que es extraño. Vamos, Cheddar. El albinismo es inusual, pero aún creo que es más difícil encontrar un humano al que no le gusten las mazorcas. ¿Albinismo? Así es. ¿Qué macacos es albinismo? El albinismo es un trastorno genético que produce una reducción o ausencia total de pigmentos que dan color a diferentes organismos, como a los wallabies o a los humanos. ¿Humanos albinos? Yup. Están por todas partes. Se ven así, así, así y así. Vaya, es interesante. Lo es. Como vimos en el video de los pelirrojos, la pigmentación en los humanos se da por la presencia de melanina. Lo recuerdo, como la feomelanina. Exacto. Bueno, las personas albinas no es que presenten más de un tipo de melanina que otro como lo hacen los pelirrojos en su cabello. ¿Entonces? Lo que ocurre es que los albinos no producen melanina, o producen muy poca de esta, lo que resulta en ausencia de este pigmento en ojos, piel y cabello. ¡Wow! ¿Les da una apariencia muy peculiar? Lo cierto es que hay diferentes tipos de albinismo. Algunos pueden ser rubios, o tan solo presentar ojos claros, pero no tener pelo rubio. ¿Qué tantos albinos existen? Se estima que esta condición se presenta en uno de cada 17 mil humanos. Hmm. Bueno, asumamos que la población mundial se encuentra en 7500 millones de humanos. Si el albinismo se presenta en uno de cada 17 mil humanos, eso quiere decir que... ¿Entonces? ¿Parmillano-Retiano? ¿Qué? Digo... serían muchos humanos. Así es. Con tus cálculos tendríamos que... Serían alrededor de 441 mil 176 humanos albinos en el mundo. Vaya. Esos son muchos humanos. Podrían fundar una ciudad de albinos en donde comer más orcas tranquilos y hacer fila en los bancos. Si van a hacer fila en los bancos, es mejor que lo hagan bajo la sombra. ¿Qué quieres decir? La melanina juega un papel importante en proteger la piel de los rayos ultravioletas que se encuentran en la radiación del sol. Así que, si tienes poca o nada de melanina, los rayos del sol pueden hacerte más daño. ¿De verdad? Yo pensaba que el albinismo era para verse peculiar. No, cheddar. No es tan simple. Existen diferentes consecuencias a las que enfrentarse si se es albino. ¿Cómo cuáles? La melanina cumple muchas funciones en el cuerpo. Si no produces melanina, tendrás problemas como los que te acabo de decir sobre la piel y los rayos del sol. Además, la melanina cumple algunas funciones en el desarrollo normal de varias partes del ojo, como el iris o la retina. Si no produces melanina, el ojo tendrá como resultado algunos desarrollos anormales, lo que puede conducir a problemas de la vista, como dificultad para enfocar. Oh, parece que la melanina es importante. Lo es. Es por eso que muchos animales albinos tienen ojos rojos. Mira esta ardilla. Y este conejo. Al igual que el wallaby. Exacto. Entonces, deberían haber muchos árboles en la ciudad de los albinos. Y tal vez varios doctores de ojos. Eh, doctojos. Eh, ojoctores. Ojólogos. Eh, como sea, no hay una ciudad de solo albinos, pero en una provincia de Argentina llamada La Rioja, hay una pequeña localidad montañosa de Acuña, en donde se registra un alto porcentaje de albinismo. ¿Ah, sí? ¿Entonces existe la prometida ciudad de los humanos albinos? Esto, supongo. ¿Y por qué los albinos se mudaron allí? No fue así como pasó. No es que los albinos del mundo se mudaron allí. En este lugar simplemente nacen más humanos albinos. ¿Pero por qué? ¿Es por lo que comen? ¿Comen mucho queso? Yo como mucho queso, pero no soy un simialbino. Aunque ahora que lo pienso, ni siquiera nos pintan. No es por lo que comen. Esto ocurre por relaciones de consanguinidad en este lugar entre humanos que ya presentaban la genética necesaria para tener humanos albinos bebés. Ya veo. ¿Y qué hay de animales no humanos? ¿También tienen comunidades de albinos? Bueno, el albinismo no es que presente muchas ventajas de supervivencia. Pero aún así, a veces puedes encontrar uno que otro individuo albino en un grupo de animales. ¿Y qué otros animales albinos existen? Existen demasiados, pero hay algunos famosos, como este. ¿Cocodrilo? No, Cheddar. No es un cocodrilo. Este animal es un aligator. ¿Oh? Es un aligator americano albino que se encuentra en la Academia Californiana de Ciencias. También está este gorila. Es muy famoso. ¡Wow! ¿Un gorila albino? Y tiene ojos azules. Este gorila se llamaba Copito de Nieve. Fue un gorila albino que vivió en el zoológico de Barcelona, pero murió en el año 2003, con una edad de entre 38 a 39 años. ¿Cuánto viven los gorilas? Se estima que los gorilas viven de 35 a 40 años. Pensaba que el albinismo podía presentar problemas para la supervivencia, pero al parecer no fue problema para este gorila. Bueno, los animales albinos resaltan, y esto hace que a los humanos les llame la atención. Es por eso que cuando ven animales albinos muchas veces intentan capturarlos. Algunos son muy valiosos como mascotas. Además, los animales en cautiverio suelen vivir más. No creo que sea buena idea tener un gorila de mascota. Pero hay humanos excéntricos que tienen papos reales albinos de mascota. ¡Ay, estos humanos! El albinismo también puede afectar algunas plantas. ¿Plantas albinas? ¿Quieres decir que el coliflor es un brócoli albino? ¿Qué? ¡No! No funciona así. Las plantas no producen melanina, por lo que el albinismo se da por pérdida parcial o total de clorofila, y otros pigmentos como los carótenos, lo cual puede intervenir con la fotosíntesis reduciendo su capacidad para sobrevivir. Wallabies albinos, humanos albinos, y hasta plantas albinas. ¡Vaya planeta de humanos más interesante! Y eso no es todo. También existe el melanismo. ¿Melanismo? Así es. El melanismo es un exceso de pigmentación oscura, lo cual se traduce en un ennegrecimiento de la piel. Pues, ahora que lo pienso, no he visto wallabies muy oscuros. ¿Qué te pasa hoy con los wallabies? ¿De qué hablas? ¡Son animales geniales! Eh... Seguro no has visto wallabies con melanismo, pero sí que has visto panteras. ¿Y qué con eso? Pues que el color oscuro de las panteras es dado por melanismo. ¡Wow! ¡Toda una especie enmelanizada! ¿De qué macacos hablas? ¡De las panteras! ¡Son felinos grandes y negros! ¡Lo son! Pero las panteras no son una especie. Las panteras son felinos como jaguares o leopardos con melanismo. ¿De qué macacos hablas? Bueno, los humanos científicos colocaron el nombre pantera a un género de felinos grandes. Por ejemplo, el nombre científico de los jaguares es Pantera onca, y el de los leopardos es Pantera pardus. Pero siempre he escuchado a los humanos no científicos llamarle a pantera a esos felinos grandes y oscuros. Así es. Coloquialmente eso es una pantera. Pero hay que recalcar que no se trata de una especie diferente o única. Ni siquiera es una subespecie. Las panteras solo son felinos grandes con melanismo. Casi siempre leopardos o jaguares. Me confundes, Simio. Yo te confundo. Fueron los humanos los que decidieron todo esto. Tienes razón. Los humanos me confunden. Y a mí. Así que el melanismo es lo contrario del albinismo. Para tu tren. ¿Ah? El melanismo no es lo contrario al albinismo. Lo contrario del melanismo es el leucismo. ¿Qué macacos es leucismo? El leucismo es una particularidad genética que da un color blanco al pelaje o plumaje de algunos animales. Y a diferencia del albinismo, en el leucismo los ojos mantienen un color normal. El leucismo es diferente del albinismo. Los animales que presentan leucismo no son más sensibles al sol como los albinos. Al contrario, pueden ser incluso ligeramente más resistentes. Esto se está volviendo algo complicado. No te compliques, Simio. Solo recuerda el video de los plis rojos. Por ejemplo en aves, el leucismo ocurre por una falta parcial o total de eumelanina o feomelanina en las plumas. Dando como resultado aves blancas pero no albinas. Oh, creo que lo entiendo. Esta serpiente tiene leucismo y esta tiene albinismo. Así es. Observa que diferentes se ven sus ojos. Al igual que las ardillas. Lo has entendido bien. Vaya, esto es muy interesante. En este planeta de humanos encontramos animales shinies. Bueno, supongo que podríamos decir que estos animales son algo así como shinies, ya que son raros de encontrar. Me pregunto si el albinismo, el melanismo o el leucismo pueden ocurrir en quesos. Ah, el queso no es... He visto muchos quesos blancos, pero no creo haber visto nunca un queso negro. Ah, olvídalo. Gracias a Aldo Torres Galván y a Eco Asecas por la recomendación para este video. Si tienes alguna idea de la que quisieras escucharnos hablar en un video, deja un comentario. Pero no olvides poner el hashtag PrimatesHablande. Solo con el hashtag podremos encontrar tu comentario. Tal vez si lo aso. ¿Qué? Sí, si aso un queso lo suficiente, quedará negro. Como una pantera queso. Ah. 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 Gracias por ver el video.